Lo que fue la parte del reencuentro de Dante con su mamá fue algo muy difícil porque evidentemente a mí lo personal me tocó fibras muy, muy, muy particulares. Yo tuve una historia muy similar con mi madre con respecto a mi mamá en la novela. Entonces evidentemente cuando los personajes se alejan más o el actor se aleja más del personaje por situaciones es más fácil. Y cuando el personaje se acerca más y toca fibras personales es como más difícil porque te da miedo entrar en esas emociones o en esos recuerdos personales. Y creo que para mí todo lo que fue esta parte donde Dante se reencuentra en este hospital en Mazatlán con su madre y todo lo que de ahí se deriva, lo que se entera realmente Dante creo que todo eso fue para mí lo más complejo como actor, ¿no? Porque te repito, fue tocar fibras muy cercanas a mi realidad. Dile hola, saluda. Buena camina. Hola, tres, dos.